Patti Chapoy hizo una declaración donde reafirmó sus dichos sobre los supuestos celos de Atala Sarmiento a su cuñada la Choco, quien conduce ventaneando al lado de Patti. Patti Sarmiento ha imitado en tono de burla a la jefa del programa de TV Azteca y la ha imitado, cosa que no dejó pasar su jefa. Durante seis meses se ha dedicado a hablar del programa y a imitarme con mi voz, la única vez que yo la he mencionado es con Mara Patricia. Con nadie más y ninguno de nosotros la ha mencionado, creo que se le pegaron los cables. Entonces, Chapoy dijo a TV Notas que ella no se molestó con Atala sino al revés, y que si se la encontrara, pues nada. Por supuesto que la saludaría, yo no terminé molesta, ella fue la que se fue enojadísima de aquí. Ella es la que no volvió a hablar con nadie, yo soy una mujer educada y el día que me la encuentre pues, la saludo, como he saludado a Aurora Valle, a Marta Figueroa, a Juan José Origel, a Carmen Armendariz, a los que se han ido de aquí, hombre lame por tres horas el timbre de una casa durante la madrugada jovencita. Mata a taxista y el pueblo le prende fuego Sarmiento ha dicho que es una mentira y un chisme que ella le tenga envidia a su cuñada y que mucho menos le ha querido copiar la ropa. Dijo que sus pláticas como familia no son sobreventaneando y que todo marcha bien en su relación. Pero así es, así suele suceder. Entre la envidia y la ambición puedes perder en el sentido de que pretendas cosas que no te correspondan. Y la envidia es un sentimiento, es una emoción que cuando la vives no te das cuenta hasta que alguien te hace ver que estás cayendo en ella, y así sucedió, no sé qué otras cosas tendría en la cabeza. No sé, pero espero que le vaya muy bien.